En este pueblo hay un doctor muy malicioso, no digo el nombre pero vive allí en la esquina y no le gusta recetarle a las viejas, su consultorio vive lleno de sardinas y que es tan vivo y descarado ese doctor, ayer muy triste me contaba Carmelita de que su hija tenía en la muela un dolor y para eso desvistió a la sardinita y lo más triste es que Marta la del correo, al doctor le voy a llevar una carta como el doctor es bastante sardinero, hombre también desnudo a la pobre Marta y Margarita y Amparo ayer me contaron de que salieron corriendo de aquella esquina porque el doctor las estaba persiguiendo para ponerle la inyección de pondeonina ay que doctor, que doctor tan sardinero, pues se mantiene persiguiendo a las sardinas pero a mi suegra que ella es bastante vieja, si le mandó un baño de veterina ay que doctor, que doctor tan sardinero, pues se mantiene persiguiendo a las sardinas siempre persigue a Margarita y Amparo para ponerle la inyección de pondeonina yo vi salir corriendo del consultorio a la cuñada del pobre Bustamante porque el doctor descarado y malicioso, le iba a poner una trompa de elefante la abuela chepa fue a que le recetara, que de lo vieja ya está muy temblorosa pero el doctor la sacó fue a las patadas, hombre y le dijo vieja zarrapastrosa bastante brava me decía mi suegra, ese doctor como que es peligrosito porque ayer tarde que lleve a Marielita, le fue diciendo tan lindo el bizcochito pero Teresa la ventera del pueblo, fue andando al doctor para venderle una fruta pero a los gritos oí que le decía, a mi me suelta doctor no sea hijo de mamá ay que doctor, que doctor tan sardinero, pues se mantiene persiguiendo a las sardinas siempre persigue a Margarita y Amparo, para ponerle la inyección de pondeonina ay que doctor, que doctor tan sardinero, pues se mantiene persiguiendo a las sardinas pero a mi suegra que ya es bastante vieja, si le mando un baño de veterina ay volvió el diablo atrás era el negro borracho negro ándale déjame la ver Gabriel quisiera ser el diablo salir de los infiernos con cachos y con cola el mundo a recorrer llevar en mi carrera mujeres malcazadas y viejas habladoras a los infiernos a arder quisiera ser el diablo salir de los infiernos con cachos y con cola el mundo a recorrer llevar en mi carrera mujeres malcazadas y viejas habladoras a los infiernos a arder si no te arrepientes vieja es seguro que te pesa te agarro de esas mechas y te arranco la cabeza si no te arrepientes vieja es seguro que te pesa yo te agarro de esas mechas y te arranco la cabeza bueno, 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 bueno párela ahí Gabriel párela a ver Gabriel opa, opa no voy a perder Joaquín vamos a arrucar mi o no le voy a echar al padre San Agustín ese sí le da por donde negro y tu emama a ver si de ese modo la gente se arrepiente y dejan de estar hablando de la pobre humanidad porque siendo yo el diablo sería muy sutil todo el que estuviera hablando no lo dejaría dormir a ver si de ese modo la gente se arrepiente y dejan de estar hablando de la pobre humanidad porque siendo yo el diablo sería muy sutil todo el que estuviera hablando no lo dejaría dormir si no te arrepientes vieja es seguro que te pesa te agarro de esas mechas y te arranco la cabeza si no te arrepientes vieja es seguro que te pesa yo te agarro de esas mechas y te arranco la cabeza ese acordeón lindo compadre Abraham vuélvemelo a tocar eso barriguejón si no te arrepientes vieja es seguro que te pesa yo te agarro de esas mechas y te arranco la cabeza ay si no te arrepientes vieja es seguro que te pesa yo te agarro de esas mechas y te arranco la cabeza uno llamarse Melo con harta al ganar de casarse y bien pobre si Melo mantiene muchas ganas de casarse el pobre Melo pero la novia y el suegro le dan mucho caramelo como él no mantiene plata a su suegro le pidió que se la diera guarada y el suegro le contestó si Melo a suegro le dan caramelo nos casamos negrita si Melo pero estoy muy pobre oye hay un de culebra ampliada está listo el matrimonio a la novia le digo él mis cuñados que me presten pa pasar luna de miel mi suegro que colabore yo no tengo ni un centavo y todos a un mismo tiempo en coro le contestaron ¡Dímelo! había triste la del pobre Melo no poderse casar mantiene muchas ganas de casarse el pobre Melo pero la novia y el suegro le dan mucho caramelo como él no mantiene plata a su suegro le pidió que se la diera guarada y el suegro le contestó ¡Dímelo! ¡Pobre Melo! ¡Adiós Melo! ¡Te vas a sacar soltero! ¡Dímelo! ¡Huepa! María Teresa tiene ganas de un banchar Cuando suena la orquesta empieza a revolear María Teresa tiene ganas de un banchar Cuando suena la orquesta empieza a revolear Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que ella sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que yo lo sopa rumpear Con don Virgilio el Pecoso, que ciclón pa' guarachar María Teresa baila merengue a pan pichao También baila guaracha, pandango y turrulao María Teresa baila merengue a pan pichao También baila guaracha, pandango y turrulao Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que ella sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que yo lo sopa rumpear Con don Virgilio el Pecoso, que ciclón pa' guarachar Cuando suena el merengue, el mambo y el danzón María se vuelve un cenque, en medio del salón María se vuelve un cenque, en medio del salón María se vuelve un cenque, en medio del salón Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que ella sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que yo lo sopa rumpear Con don Virgilio el Pecoso, que ciclón pa' guarachar Con el negrito Vicente, que la sabe manejar Con el compadre Clemente, que ella sí la hace sudar Con el negrito Mendoza, que yo lo sopa rumpear Con don Virgilio el Pecoso, que ciclón pa' guarachar Quiero dejar de seguir siendo tan bobo De mujer pobre no vuelvo a enamorarme Busco rica que tenga casa y carro Y una finca que no linde con nadie Que me cambie mi vida por completo Que no tenga jamás que trabajar Me mantenga el bolsillo bien repleto De billetes cinco mil para gastar Yo no vuelvo a buscar mujeres pobres Busco a las ricas y voy sin vacilar Sé de viudas que tienen mucho cobre Y una de ellas es que voy a buscar Yo no vuelvo a buscar mujeres pobres Busco a las ricas y voy sin vacilar Sé de viudas que tienen mucho cobre Y una de ellas es que voy a buscar Oiga, Hugo Rosas, mijo Es muy de mala sombra, por Dios Date callado Que me mande a pasear a todas partes Que me ponga a estrenar todos los días Que me diga que tienes pa' que gastes Unos cuantos millones todo día Que me lleve a bailar todas las noches Y los tragos de whisky nos tomemos Que me monte en un lujoso coche Y me diga papito yo te quiero Yo no vuelvo a buscar mujeres pobres Busco las ricas y voy sin vacilar Sé de viudas que tienen mucho pobre Y una de ellas es que voy a buscar Yo no vuelvo a buscar mujeres pobres Busco las ricas y voy sin vacilar Sé de viudas que tienen mucho pobre Y una de ellas es que voy a buscar Y hay cosas que brillan Y no es oro Vean a que me llego a ti Con carro y todo Yo no vuelvo a buscar mujeres pobres Pues no tienen nada para gastarme Yo no voy a ser como los cachones De mi bolso ni la sencilla sale Pero aquellas que tienen su fortuna Yo las busco hasta en la Patagonia Porque yo quiero quedarme con una Pues con ellas tengo todo y me sobra Yo no vuelvo a buscar mujeres pobres Busco las ricas y voy sin vacilar Sé de viudas que tienen mucho pobre Y una de ellas es que voy a buscar Yo no vuelvo a buscar mujeres pobres Busco las ricas y voy sin vacilar Sé de viudas que tienen mucho pobre Y una de ellas es que voy a buscar ¡Vamos! La negrita Josefina estuvo en el campo y allí la pica un animalito Y fue donde el curandero a ver que le daba y el curandero todo nervioso en la picadura le echó un polvito Le dio otros polvitos más que se los echara por la mañana después del baño con harta fe Y la negrita le dijo yo no sé de esos señor brujito esos polvitos mejor venga y me los echa usted Pero hay que dicha al curandero todas le dicen a mi primero A Ruz le echó un polvo misterioso que el curandero tan milagroso A Ruz le echó un polvo misterioso que el curandero tan milagroso Écheme uno de esos polvitos aquí Pues después yo ya lo he hecho mija, yo ya lo he hecho a dónde, aquí Sí, ahí, ahí ¿Y sientes que le le le? Lo siento como caridente Es que es una pomada mija Por un mes consecutivo la negra fue donde el curandero y la enfermedad se le complicó Porque ahora tiene hinchado el estómago y los vecinos toditos dicen que es un tumor Es un tumor tan raro, ¿no? Los vecinos esperaron a ver que el tumor a la muchacha le reventaba Y la negrita se fue pero regresó cuando su tumor tomaba tetero y ya caminaba Pero hay que dicha al curandero todas le dicen a mi primero A Ruz le echó un polvo misterioso que el curandero tan milagroso A Ruz le echó un polvo misterioso que el curandero tan milagroso Señor enterrador, se me murió mi marido, ¿por cuánto me lo va a enterrar? Venga a ver mi viuda De color, mil pesitos, me entierro bien enterradito Queda mañadita Como soy enterrador y barato cobro yo Ayer me dijo Mariela Ay señor enterrador, mi marido se murió ¿Usted por cuánto me lo entierra? Le di que yo se lo entierro, le di que yo se lo entierro Y le cobro dos mil pesitos Y este tanqui la Mariela se lo entierro en como quiera Y le hago un buen entierrito Se lo entierro por la noche Se lo entierro por la tarde Se lo entierro en la mañana Y se lo entierro en cualquier parte Se lo entierro en Barranquilla Se lo entierro en Bogotá Se lo entierro en Marinilla O se lo entierro en Amagá Y o se lo entierro en Ipiales O se lo entierro en Tuluá Se lo entierro en Manizales Se lo entierro en Mutatá Se lo entierro en Cartago O se lo entierro en Pereira O se lo entierro en el Tolima O se lo entierro en Armenia Se lo entierro en Santa Marta Se lo entierro en Cartagena Se lo entierro en el Chocó Se lo entierro en Venezuela Si quiere lo entierro en Cali O se lo entierro en Palmira Lo entierro en Villavicencio O si quiere en La Guajira Yo se lo entierro en Fredonia Se lo entierro en Jericó Se lo entierro en Bolonbolo Se lo entierro en Yolombo Se lo entierro en El Retiro Lo entierro en Titiribí Yo se lo entierro en Río Negro O yo se lo entierro aquí Se lo entierro en Santa Rosa Se lo entierro en Yarumal O se lo entierro en Barbosa Se lo entierro en Guayabal En Cucuta se lo entierro en Cucuta Se lo entierro en La Virginia Lo entierro en Anselma Viejo O se lo entierro en Río Sucio Las viejas de mi barrio que son como vampiras Me dicen Barca es Bill Vamos a meter mentiras Y yo que me la paso metiendo a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Y yo que me la paso metiendo a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Le digo que Plutón queda ser marinilla Que yo soy el esposo de la mujer maravilla Que yo conocí a Coyac cuando estaba peludo Y que yo tuvo aviones a veces cuando estornudo Que yo conocí a Coyac cuando estaba peludo Y que yo tuvo aviones a veces cuando estornudo Le digo que tengo vacas que da la leche en polvo En lentes he dicho que yo conocí a Busey Cuando estudiaba en el monasterio de las Carmelitas Tengo más de cien reinas que se mueren por mí Mis mundo y mis Colombia pelean por mi pipí Es un carro muy lindo de origen extranjero Que cuando me le monto no queda ni el chispero Es un carro muy lindo de origen extranjero Que cuando me le monto no queda ni el chispero Que he visto a Michael Jackson cantando entre los buses Y conozco a Busey rezando los mil jesuses Que en mi casa las vacas, las ordeñas sentadas Y que tengo culegras que caminan paradas Que en mi casa las vacas y las ordeñas sentadas Y que tengo culegras que caminan paradas Le digo que yo vio que le piste la frente a Gorbachov Le he contado que tengo un negocio de chorinos en la luna Las viejas de mi barrio que son como vampiras Me dicen Vargasville vamos a meter mentiras Unas ya no me quieren que por lo mentiroso En cambio otras me buscan que por lo boqui sabroso Unas ya no me quieren que por lo mentiroso En cambio otras me buscan que por lo boqui sabroso Hice el primer cohete pa' inaugurar la NASA Cuando Sofía Loren trabajaba en mi casa En un concurso de papas que hicieron en el clero Juan Pablo fue segundo y yo quedé de primero En un concurso de papas que hicieron en el clero Juan Pablo fue segundo y yo quedé de primero Tengo un mirar profundo fuerte como un balazo Yo a la mujer que miro la dejo en embarazo Que me he casado diez veces y estoy cogiendo turno Y que tengo familia regada hasta el Saturno Que me he casado diez veces y estoy cogiendo turno Y que tengo familia regada hasta el Saturno Las viejas de mi barrio que son como vampiras Me dicen Vargasville vamos a meter mentiras Y yo que me la paso metiendo a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Y yo que me la paso metiendo a toda hora Tengo mi pobre lengua como una tejedora Se robaron mi mujer anoche Me vine a dar cuenta por la mañana Porque a mi me pegaron un golpe Y se la sacaron por la ventana Se robaron mi mujer anoche Me vine a dar cuenta por la mañana Porque a mi me pegaron un golpe Y se la sacaron por la ventana La vecina a mi me dijo Viéndome tan afligido Si somos que le hace falta A mi me dejó el marido La vecina a mi me dijo Viéndome tan afligido Si somos que le hace falta A mi me dejó el marido Yo no había caído en la cuenta Que a ella le gustaba el dinero grueso Pues entonces la culpa la tuvo Sin duda un billete de diez mil pesos Yo no había caído en la cuenta Que a ella le gustaba el dinero grueso Pues entonces la culpa la tuvo Sin duda un billete de diez mil pesos La vecina a mi me dijo Viéndome tan afligido Si somos que le hace falta A mi me dejó el marido La vecina a mi me dijo Viéndome tan afligido Si somos que le hace falta A mi me dejó el marido Porque el hombre que es pobre y se casa por suerte con una mujer bonita Los que tienen bastante dinero La van son sacando con mañitica Porque el hombre que es pobre y se casa por suerte con una mujer bonita Los que tienen bastante dinero La van son sacando con mañitica La vecina a mi me dijo Viéndome tan afligido Si somos que le hace falta A mi me dejó el marido La vecina a mi me dijo Viéndome tan afligido Si somos que le hace falta A mi me dejó el marido La vecina a mi me dejó La vecina a mi me dijo Viéndome tan afligido Si somos que le hace falta A mi me dejó el marido Mamacita, mamacita Me está rascando y me pica Mamacita, mamacita Me está picando una avispa Ay que avispa tan barata Que me dio a mi una picada Por andar tan descuidada Paseando por la cañada Por andar tan descuidada Paseando por la cañada Mamacita, mamacita Me está picando una avispa Mamacita, mamacita Me está rascando y me pica Mamacita, mamacita Me está picando una avispa Mamacita, mamacita Me está rascando y me pica Yo no sé mamita, sería por estar cogiendo mangos, por descuidadita Me está doliendo muy duro y fiebre me quiere dar Se me sube y se me baja, ya mi muerte va a llegar Yo ya me estoy muriendo y me quiero confesar Corra, receme un rosario que el diablo me va a llevar Corra, receme un rosario que el diablo me va a llevar Mamacita, mamacita, me está picando una avispa Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica Mamacita, mamacita, me está picando una avispa Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica ¡Ay mamita! Sinceramente yo ya estoy muy grave Estoy llevada de... ¡Epa! ¡Ay mamacita por Dios! Ya solo veo tinieblas Me siento muy desmayada y con la lengua trabada Ya no siento la cabeza, las luces se me van yendo Pongan la caja en la mesa para que me hagan el entierro Pongan la caja en la mesa para que me hagan el entierro Mamacita, mamacita, me está picando una avispa Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica Mamacita, mamacita, me está picando una avispa Mamacita, mamacita, me está rascando y me pica ¡Ay, ay, ay! Con fiebre, tengo fiebre Y el problema es que es una cachona ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Con todos los que pasan tiene su desaire Por ese detallito de vivir parado Con todos los que pasan tiene su desaire Por ese detallito de vivir parado Que siga la parranda Que dice la gente Que sirvan un traquito De eronia guardiente Que siga la parranda Donde están de afuera Que el hijo de Roselia ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! Te dice la patrona con mucho olvidar Caminábamos juntos a soplar el fogón Ya que todos te tienen por atolontrar La mina vamos juntos a soplar el fogón Ya que todos te tienen por atolontrar Que siga la parranda Que siga la parranda Donde están de afuera Del hijo de Roselia De curar gotera ¡Te largó! Que dice la gente Que sirvan un traquito De eronia guardiente Que siga la parranda Donde están de afuera Del hijo de Roselia De curar gotera ¡Te largó! Oye Oscar Morano Mijito, mijo Allá voy pues A beber a la cara Mijo Esa mujer es muy brava ¡Ay, mijo! Como soy tan bebedor Mi mujer ya me lo dijo Porque no compra el licor Y se lo toma a quimito Deje de pagar propina Y acaricia en la mesera Y se siente en la cocina Que aquí come lo que quiera Esa propuesta, mijita No se la voy a aceptar Porque me gusta, negrita Gozar de la libertad Esa propuesta, mijita No se la voy a aceptar Porque me gusta, negrita Gozar de la libertad Ahí viene Jairo Uribe Y Mario Girardo Pa' la casa otra vez, mijo De mujeres tan queridas, su chico ¡Ojuy! Yo de cantina en cantina Me tomo el trago que quiera Y cuando él ya me domina Busco alivio en la mesera Para toda borrachera Tiene el remedio ligero No es un remedio cualquiera Y mucho menos casero Esa propuesta, mijita No se la voy a aceptar Porque me gusta, negrita Gozar de la libertad Esa propuesta, mijita No se la voy a aceptar Porque me gusta, negrita Gozar de la libertad Es que la calle está muy peligrosa Donde saltaba el maraventita Pregúntele a Jorge Eliezer Oye, mi grabador número uno Ella me dijo después Aquí sin peligro toma Y le doy sin interés Vigito lo que se coma Teniéndolo segurito Lo atiendo como usted quiera Porque se quejodidito Y se enreda con cualquiera Pobre de la mujer mía Voy a pararle la caña Pues por esa garantía Cualquier marido se amaña Pobre de la mujer mía Voy a pararle la caña Pues por esa garantía Cualquier marido se amaña Un día lleve mi pájaro a la calle Acá se don Alberto Y sus dos hijas gozaban Con mi pajarito adentro Rocío cerró la puerta Pa' no dejarlo volar Mientras ahora emocionada Ajustó la del solar Las dos con mi pajarito Empezaron a jugar Y mi pájaro contento Se dejaba acariciar Ay que pájaro tan grande Me decían Rocío y Aura Y les dije cuando quieran Se los meto entre la jaula Emocionada decían Que hermosura de animal Les dije si ustedes quieren Yo se los pongo a cantar Que sepa lo habían visto Brincando de rama en rama Pero nunca lo habían visto Brincando de cama en cama Rocío me acariciaba Malicioso el pajarito Mientras Aura me decía Ay como canta de bonito En esa llegó mi suegro Y dijo que hubo mi hermano Tuve que salir corriendo Con el pájaro en la mano Ay que pájaro tan grande Me decían Rocío y Aura Y les dije cuando quieran Se los meto entre la jaula Emocionada decían Que hermosura de animal Les dije si ustedes quieren Yo se los pongo a cantar Ay que pájaro tan grande Me decían Rocío y Aura Y les dije cuando quieran Se los meto entre la jaula Emocionada decían Que hermosura de animal Y les dije cuando quieran Yo se los pongo a cantar Que me case yo Como esta esta vida es dura compadre Me la bebo mejor Me la bebo Ayer fui donde mi novia La encontré sola y llorando Y le dije a ver mi hijita Que es lo que le esta pasando Te dije si estamos solos Hablemos de matrimonio Me dicen que eso es tan duro Que no lo aguanta el demonio Ahí mismo se echó a reír Y me dijo que chistoso Que esté tranquilo mijito Que es duro pero sabroso Ahí mismo se echó a reír Y me dijo que chistoso Y decía maldiciosita Es duro pero sabroso Es duro pero sabroso Es muy duro pero muy sabroso Es duro pero sabroso Eso es duro pero muy sabroso Yo tengo poca experiencia En esto del matrimonio Por eso es que yo le corro Como a la cruz del demonio Ya lo tenían preparado Para ese nudo bendito Si se acaba el contrabando Mejor me quedo solito Ahí mismo se echó a reír Y me dijo que chistoso Esté tranquilo mijito Que es duro pero sabroso Ahí mismo se echó a reír Y me dijo que chistoso Y decía maldiciosita Es duro pero sabroso Es duro pero sabroso Es muy duro pero sabroso Es muy duro pero muy sabroso Es duro pero sabroso Eso es duro pero muy sabroso Oiga mi hija y si me está metiendo en un contrabando ¿Y qué vamos a hacer pues? Yo no, yo no Yo no me caso Mujer después de los quince El matrimonio es muy fácil Porque a uno solo le toca Atajar pa' que otro enlace Así me dijo Manuel Que estaba recién casado Contando con mucha miel Y otro se la había chupado Ahí mismo se echó a reír Y me dijo que chistoso Esté tranquilo mijito Que es duro pero sabroso Ahí mismo se echó a reír Y me dijo que chistoso Y decía maldiciosita Es duro pero sabroso Es duro pero sabroso Es muy duro pero muy sabroso Es duro pero sabroso Eso es duro pero muy sabroso Es duro pero sabroso Una vieja y un viejito Se fueron a jugar Tú de la vieja que se descuida Y el viejo que le hace trampa Y la vieja le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Después le dijo la vieja Vamos a jugar billar Como el viejo le ganó Se lo tuvo que pagar Y la vieja le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre La viejita muy contenta Le dijo juguemos damas Y el viejito le decía Yo juego si me lo gana Y la vieja le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Pero ella le fue diciendo Vamos a jugar parques Y el viejo le fue diciendo Si me lo gana otra vez Y la vieja le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Después se fueron los dos Se fueron a hacer un guiso La vieja peló las papas Y el viejo peló el chorizo Y la vieja le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Siguieron los dos jugando Jugaban bastante duro El viejo puso la plata La vieja le sacó el cuerpo Y la vieja le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre Y para variar un poco Jugaban pares y no necí La vieja le hizo trampa Y le ganó los tazones Y el viejo le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es olvídate mugre Y no es que fue tan duro Y no se le quita a la vieja Después se fueron los dos Se fueron a hacer un guiso La vieja peló las papas Y el viejo peló el chorizo Y la vieja le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es olvídate mugre Y para variar un poco Jugaron pares y no necí Y la vieja le hizo trampa Y le ganó los tazones Y el viejo le decía Así que es que es olvídate mugre Así que es que es olvídate mugre El viejito de ochenta años Ya pa' qué perseguís a esa mujer Comer de eso te hace daño Y además viejito ya no podés Pensaba darle cien pesos Para con ella salir Si es que quieres comer de eso Con ganas vas a morir Viejito tembloroso Y ochenta años y comés Te vas a desbaratar Don Moisés Puedes luchar la semana Y no podrás Ni aunque luches todo el mes Persigue la quinceañera Sabiendo que no podés Ya no mueves la cadera Por mucho que le bregues No vaya jabón y agua Pa' la diecisiete El viejito se volvió a desmayar No es pa' bañarlo Viejito mujeriego de ochenta años Vos sabés que nada puedes hacer Con las arrugas que tienes Ya ni cosquillas haces Mejor guarda los cien pesos Y andate viejo a dormir Que con esa quinceañera Nada vas a conseguir Viejito Viejito de ochenta años No insistas Viejito no seas porfiao Tres veces Tres veces has intentao Y tres veces Tres veces te has desmayao Ya perdiste una semana Viejo no pierdas el mes Ya no eres capaz viejito Ni al derecho ni al revés Oiga mi hijita Te invito de pa' ver No mi hijita Ni poniendo una horqueta Ya se te Ya se te cayó Viejito se te cayó Ya se te cayó Hasta el pelo Yo lo sé Quedaste con ganas viejo Y la more La morena se te fue Pensaba en darle cien pesos Para con ella salir Pensabas tú comer de eso Con ganas vas a morir No mi hijita 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 Gracias.